Ok, ya encontré el otro. Era aquí en el bosque. Cerca de la casa de Hagrid es este de aquí. Ajá, lo sabía. No sé por qué me lo supuse. Hola, Harry. Intenta coger todas las grajeas Bertibot. Pero cuidado con los bulbos botadores. Si te dan un golpe, perderás parte de las grajeas. Hostia. Hostia. Uy. Hostia, 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 hostia. Ay, no me pegaron. No está. Ay. Muy bien, Harry. Has recogido todas las grajeas Bertibot. Te has ganado un cromo de brujas y magos famosos por tu esfuerzo. Siu. Siu. Vamos a ver quién es. Newt Scamander. Ok, entonces tengo que ir a buscar los demás. Ya nada más me faltan seis. Ok, entonces vamos a ver. Creo que entonces si están detrás de los muros puede que encuentren más acá. A ver. A ver. Hostia. Oh, shit. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Bien, entonces ya tenemos otro. Ya casi lo completamos. Vamos a ver. Gengis de Woodcroft. Gengis de Woodcroft. Espérate, esas son Bertibot. ¿Esas también las van a cortar? No. Y este es otro lado. Oh, shit. Está bueno. Ok. Vamos a ver entonces si no hay otra pared de estas en otro lado para conseguir lo que son los cromos que me hacen falta. Para que me da cromo bien. A ver. Hay más de este lado entonces. Porque me puse a investigar un poquito aquí. Pero no había visto eso, eh. Aquí ya había entrado. No. No, no había entrado. What? No manches que no había entrado. No, no había entrado. Holy shit. Ok, no hay nada arriba. No, no hay nada. What? Pero nada más para conseguir eso, supongo. Ok, parece que sí. Ok. Aquí arriba tampoco hay nada. No. Joder. ¿Cuántos secretos tiene este juego, eh? Eh, también hay uno aquí. Oh, shit. Sí. Holy moly. Hola, Harry. Intenta coger todas las grajeas Bertibot. Pero cuidado con los bulbos botadores. Si te dan un golpe, perderás parte de las grajeas. Ok. Entonces nada más hay que tener cuidado aquí con las... Con esas madres. No, desgraciado. Ok. No está tan difícil Yo recordaba que era mucho Mucho más difícil Gracias Nick Casi te la cortan Medieval Ok Entonces sí Están escondidos en estas paredes What the fuck Aquí en el de Quidditch también hay Vamos a ver si aquí adentro también hay Vamos a ver Vamos a ver Que seguramente sí En alguna parte Muchos secretos de Harry Potter Bien lo dijo el Dumbledore Esconden muchos secretos Harry ¿Cuántos tengo? Trece Ya no me faltan cuatro Holy moly Aquí no hay nada No Vamos a ver De este otro lado Aquí no creo Aquí es donde estaba la planta No sé ¿Y arriba no hay nada? No Ok No creo que aquí haya algo Lo más Uy uy Lo más seguro es que sí haya Pero en ¿Cómo se llama? Vamos a ver Que hay acá de este lado Lo más seguro es que sí haya Pero en este En otras partes del castillo Por fuera obviamente Porque por dentro ya revisamos prácticamente todo Lo único que me hace falta revisar Y eso Creo que ya no puedo revisarlo Es dentro de Donde empecé a perseguir al pinche Pips Al pebes Entonces este Sería lo único que me faltaría Pero creo Y si no me equivoco Y si no me equivoco Y si no me equivoco que alguien me corrija Creo que eso lo haces Este Después O sea Los dos Los dos minijuegos que hice Donde habían Únicamente dos ¿Cómo se llaman estas madres? Dos ventilas Creo que esa es la parte del Del pips No me acuerdo Según yo sí Porque es dentro de las mazmorras Entonces Yo creo que es eso Ok Aquí ya entré Ya Sí, no Aquí ya entré Igual no pierdo nada Con Con entrar No creo que Ni siquiera me acuerdo Si puedes volver a entrar Ah, mira Sí, sí puedes Ah, sí Ni siquiera era ahí Nada que ver, ¿no? Entras por un muro Y sales por Por los Por los árboles Entonces Pues voy a entrar Voy a regresar Más bien al Al vestíbulo Probablemente En la parte de afuera Donde estaban Los otros niños Donde estaba Lo del Quidditch Y todo eso Este Haya más Más de esas puertas Puertas y critas Sí, mira Aquí hay una No juegues Por eso está Todo solitario Dejen nada más Reviso mi Hola Harry Intenta coger Todas las grajeas Bertibot Pero cuidado Con los bulbos Botadores Ok Ya te voy a revisar Mi Ah Te voy a revisar Mi Mi disco duro Desgraciado No Hace rato hasta me pasaron dos en cine No pasó nada más No me pasó nada más Ahí está Ahí está ¡Ay sí! ¡Muy bien Harry! Ese pinche bulbo pasó por encima de los dos Yo creo Derwin 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 Seinpling Dejen abrir el Ok Todavía tengo Espacio Es que estoy grabando Por si alguien Se lo preguntaba Estoy grabando Ok Nada más me faltan Tres perros Ya no me faltan tres Ya tenemos completo esto ¡Holy shit! ¡Muy!